Little Angel Español Todo listo ¡Aww! Supermami, Supermami Eres la mejor que hay Tú juegas, eres divertida ¡Sí! Supermami, Supermami Eres la mejor que hay, mami Ven, te queremos ¡Sí! Mami, tienes que saber Eres superdivertida Cuando jugamos tú y yo Supermami, eres genial Mami, eres la mejor Supermami, Supermami Eres la mejor que hay Tú juegas, eres divertida ¡Sí! Supermami, Supermami Supermami, eres la mejor que hay, mami Ven, te queremos Sí Mami, tienes que saber Eres superdivertida Contigo, contigo Contigo, aprendo cada día Supermami, eres genial ¡Aww! ¡Qué hermosa foto, bebé Juan! ¡Mi mami! Supermami, Supermami Supermami, eres la mejor que hay Tú juegas, eres divertida Sí Supermami, Supermami Supermami, eres la mejor que hay, mami Supermami, eres la mejor que hay, mami Ven, te queremos Sí Mami, tienes que saber Eres superdivertida Eres superdivertida Cuando me asusto, estás allí Supermami, eres genial Mami, eres la mejor Sí Supermami, Supermami, eres la mejor que hay, mami Ven, te queremos Sí ¡Sorpresa! Supermami está aquí Somos la patrulla de superhéroes ¡Sí! ¡Es hora de bañarse! En la bañera Todos limpios quedarán En la bañera Te divertirás En la bañera Burbujitas tú verás En la bañera Te divertirás Métete Entra ya Hora de Hacer Hacer Splash Splish Splash En la bañera Todos limpios quedarán Así es como Te debes bañar Y muchas burbujas Tú verás En la bañera Todos limpios quedarán En la bañera En la bañera Lo sucio se va En la bañera Lo mismo que yo harás Y muy limpiecito quedarás El jabón Usarás Usarás Y el cabello Y el cabello Limpiarás Limpiarás En la bañera Todos limpios quedarán Así es como Te debes bañar Y muchas burbujas Tú verás En la bañera En la bañera Todos limpios quedarán En la bañera Tú puedes jugar En la bañera El patito estará En la bañera Junto al submarino No hay que olvidar La carita Lavar bien Lavar bien En la bañera Todos limpios quedarán Y muchas burbujas Tú verás Así es como Te debes bañar En la bañera Todos limpios quedarán En la bañera Burbujas harás En la bañera Hay burbujas Para reventar En la bañera Burbujas harás Tomarás El jabón Y tus pies Lavarás Bien Lavar mis pies En la bañera Todos limpios quedarán Así es como Te debes bañar Así es como Te debes bañar En la bañera Todos limpios quedarán En la bañera Tú podrás jugar En la bañera En la bañera Mucho puedes salpicar En la bañera Te divertirás Con la espuja Con la espuja Con la espuja Lavaré Mis bracitos Muy, muy bien Muy, muy bien En la bañera Todos limpios quedarán Así es como Te debes bañar Así es como Me debo bañar Bebé Juan Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar La suciedad Limpito vas a estar Mira cómo lavo Mi cabello y cara Cabello y cara Cabello y cara Cabello y cara Mira cómo lavo Mi cabello y cara Ahora lo haces tú Bebé Juan Puede lavarse solo Lavarse solo Lavarse solo Bebé Juan Puede lavarse solo Tal como le mostré Ahora sacamos el jabón El jabón El jabón Ahora sacamos el jabón Y quedamos muy limpios Ahora en el agua Puedes jugar Puedes jugar Puedes jugar Ahora en el agua Puedes jugar Y con bebé y tiburón Nadar Paseamos la bañera Chao, chao Agüita Chao, agüita Chao, agüita Paseamos la bañera Chao, chao Agüita Por allí se va Así es como Te seco yo Te seco yo Te seco yo Así es como Te seco yo Mi dulce bebé Juan Había una vez Un hermoso bebé Llamado Juan Que adoraba su tiburón bebé Tú haces, yo hago Todos hacemos Tú haces, yo hago Todos hacemos Paños monitos traviesos Sí Los monos saltan Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Van U-uh-uh-uh Los monos saltan ¡Uh, ah, ah! Muy alto, ¡ah! Los monos saltan ¡Uh, ah, ah! Muy alto, ¡ah! ¡Uh, ah, ah! Los monos saltan ¡Uh, ah, ah! Salto yo ¡Ama, casi ni venido! ¡Mira! Tú haces, yo hago, todos hacemos Tú haces, yo hago, todos hacemos Bonitos, traviesos, ¡sí! Los monos trepan, ¡uh, ah, ah! Muy alto, ¡van! ¡Uh, ah, ah! Los monos trepan, ¡uh, ah, ah! Muy alto, ¡ah! Los monos trepan, ¡uh, ah, ah! Muy alto, ¡van! ¡Uh, ah, ah! Los monos trepan, ¡uh, ah, ah! Trepo yo ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Tú haces, yo hago, todos hacemos Tú haces, yo hago, todos hacemos Monitos, monitos, traviesos, ¡sí! Los monos vuelvan, ¡uh, ah, ah! Patas arriba ¡Uh, ah, ah! Los monos vuelvan, ¡uh, ah, ah! Patas arriba Los monos vuelvan, ¡uh, ah, ah! Patas arriba ¡Uh, ah, ah! Los monos vuelvan, ¡uh, ah, ah! Patas arriba ¡Qué divertido! ¡Todo está al revés! ¡Sí! Tú haces, yo hago, todos hacemos Tú haces, yo hago, todos hacemos Bonitos, traviesos, ¡sí! ¡Uh, uh! Tú haces, yo hago, todos hacemos Los monos comen, ¡uh, ah, ah! Muchas bananas, ¡uh, ah, ah! Los monos comen, ¡uh, ah, ah! Muchas bananas ¡Uh, ah, ah! Los monos comen, ¡uh, ah, ah! Muchas bananas, ¡uh, ah, ah! Los monos comen, ¡uh, ah, ah! Y también yo ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Ser bonitos es muy divertido! ¡Sí! ¡Hagámoslo de nuevo! Quitemos de este hermoso día en el parque, niños ¡Sí! ¡Sí! Vamos a divertirnos, bebé Juan ¡Oye! Papi dedo, papi dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces? Como un pan, como un pan, ¡eso es! ¡Oye, esa ardilla se robó mi pan! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces? Leo un libro, leo un libro, ¡eso es! ¡Oye, ardilla! ¡Regresa con mis lentes! ¡Y ese es mi libro! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces? Juego, béisbol, juego, béisbol, ¡eso es! ¡Oh! ¡Atrápala, hijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oye, dame eso! ¡Bien atrapado, ardilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué haces? Me divierto, me divierto, ¡eso es! ¡Oh! 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 ¡Debo ir a mi muñeca! ¡Oh! 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 Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces? Agua, amigos, agua, amigos, ¡eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es ardilla! ¡Oh! ¡Es ardilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¿Saben a qué se dedica el papá de Carlitos? ¡Es científico! Yo soy un científico, un científico, un científico Yo soy un científico y esto hago yo Hago mezclas con burbujas, con burbujas, con burbujas Hago mezclas con burbujas, en tu voz las pongo yo Veamos qué hace el papá de Anita ¡Es astronauta! Soy un astronauta, astronauta, astronauta Soy un astronauta y esto hago yo Zip, 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 zip en mi cohete, en mi cohete, en mi cohete Zip, zip, zip en mi cohete, por el espacio muy veloz Veamos qué hace la mamá de Jacob ¡Es veterinaria! Soy veterinaria, veterinaria, veterinaria Soy veterinaria y esto hago yo Yo cuido a tus mascotas, tus mascotas, tus mascotas Yo cuido a tus mascotas, las hago sentir mejor Y ahora veamos qué hace el papá de Gwen ¡Es constructor! Yo soy un constructor, un constructor, un constructor Yo soy un constructor y esto hago yo Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Bam, bam, bum, bum, bam, bum, bam, bum, bum Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Y hago casas de todo tipo Veamos qué hace la mamá de Sophie ¡Es doctora! Yo soy una doctora, una doctora, una doctora Yo soy una doctora y esto hago yo Y escucho tus latidos, tus latidos, tus latidos Y escucho tus latidos, te mantengo bien sanito Veamos qué hace el papá de Mía ¡Es bombero! Yo soy un bombero, un bombero, un bombero Yo soy un bombero y esto hago yo Apago el fuego con mucha agua, mucha agua, mucha agua Apago el fuego con mucha agua, lo tengo bajo control Veamos qué hace la mamá de Billy ¡Es dentista! Soy una dentista, dentista, dentista Soy una dentista y esto hago yo Te reviso bien los dientes, abre bien, abre bien Te reviso bien los dientes, los protejo de una infección Veamos qué hace el papá de Juan ¡Es músico! Yo soy un músico, un músico, un músico Yo soy un músico y esto hago yo Toco y canto la la la, la la la, la 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 Toco y canto la la la, con mucho amor ¡No hay problema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Es un bello día para ir a la piscina Nos gusta nadar, nos gusta nadar Nos gusta nadar al agua y a saltar No hay nada que temer, muy divertido es Muy divertido es, muy divertido es Muy divertido es, la pasaremos bien Bajo el agua hay que nadar, como lo hace un pez Como lo hace un pez, como lo hace un pez Como lo hace un pez y salimos otra vez Bebé no quiere nadar, se quiere divertir Se quiere divertir, se quiere divertir Se quiere divertir, ya viene hacia aquí Para aprender a nadar, tú debes patalear Debes patalear, debes patalear Debes patalear y así podrás nadar No estés nervioso que papá te ayudará Papá te ayudará, papá te ayudará Y lo podrás lograr Todos juntos nadaremos en una carrera En una carrera, en una carrera En una carrera nadando hacia la planeta Mientras estamos nadando, papi nos anima Ya están por llegar, ya están por llegar Ya están por llegar, ganó un bebé Juan ¡Hey! Podemos nadar y jugar en la piscina Nadar y jugar, nadar y jugar Nadar y jugar, qué divertir, rezar ¿Quieres salir de hacerlo con la sesión? Vamos a salir, dudú dudú Vamos a salir, dudú dudú Pataleando, dudú 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 Pataleando Nos secamos, dudú dudú Nos secamos, dudú dudú Nos secamos, dudú dudú Nos secamos, dudú dudú Hay muchos instrumentos para tocar Y aquí está nuestro especial y nuevo amigo el señor Música Hacer música es genial Y acabamos de empezar Esta es mi guitarra Tuan, tuan, tuan Tuan, tuan, tuan Suena así Vamos a intentarlo Pon tu mano en las cuerdas Y todo podrás tocar Toca el ukelele y la guitarra Strom, strom, strom Strom, strom, strom Hace el ukelele y la guitarra Este es un xilófono Debes tocarlo despacio Muchas notas puedes tocar Bong, bong, bong Bong, bong, bong Hace el xilófono La trompeta hay que tocar Pon tus labios y a soplar Los botones hay que apretar Par, par, par Par, par, par Suena la trompeta Música, música Nos gusta hacer música Tocar instrumentos es muy genial Las maracas y la pandereta Son divertidas para mí Cuando cuente cuatro Muévanlas Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Pueden moverlas más, más, más Juguemos todos juntos ¡Sí! ¡Woohoo! La diversión comenzará Ustedes tendrán que tocar Hay que sonar juntos Guitarra y ukelele Guitarra y ukelele Xilófono Xilófono Trompeta Trompeta Pandereta Pandereta Maracas Maracas Hacer música es genial Hacer música es genial ¡Sí! ¡Woohoo! Bebé Juan, bebé Juan Hora de despertar Es un día hermoso para jugar Bebé Juan, bebé Juan Hora de despertar Sí, sí, sí Me quiero despertar Mami, papi A despertarse ya No, 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 no Queremos despertar Sí, 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 sí Tartaré 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 Sin parar Sí, sí, sí Nos despertaremos ya Bebé Juan, bebé Juan Bebé Juan, bebé Juan Lávate los dientes Hay que lavarlos Para cuidarlos bien Mami, sí, mami, sí Me los lavaré Tendré dientes limpios Y muy brillantes Bebé Juan, bebé Juan Bebé Juan, bebé Juan Toma tu cepillo No, no, no Quiero el rojo yo Allí está mi cepillo Ese es Mira bien, bebé Juan El tuyo, el verde es Bebé Juan, bebé Juan Es hora de comer El desayuno te hará fuerte Cortaremos la banana Aquí está No, no, no Así no la quiero yo Muchas frutas de colores Hay por aquí Frutas cortaditas Me cantan, sí Vamos ya, vamos ya Es hora de jugar Sí, sí, sí Nos divertiremos, ven Bebé Juan, bebé Juan Deja eso aquí No, no, no Mi osito quiero llevar Llevaré mis juguetes afuera El patinete es divertido Lo quieres llevar Sí, 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 sí Afuera iré Es un día hermoso para jugar Bienvenidos al parque de aventuras acuático Tenemos que usar bloqueador solar Y chaleco salvavidas Así nos divertiremos bajo el sol Y jugaremos en el agua Cinco bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría Y les hizo cosquillas Uno tuvo hambre Y salió a comer Ahora en el agua Solo hay cuatro bebés Aquí tienes, Carlitos Tenemos que descansar luego de comer Antes de entrar a la piscina Cuatro bebés Jugando en la piscina Estaba un poco fría Y les hizo cosquillas Uno tuvo sed y salió a beber Ahora en el agua Solo hay tres bebés Toma toda la limonada que quieras, Sophie Tenemos que estar hidratados Al jugar bajo el sol Tres bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría Y les hizo cosquillas Uno tuvo frío Y salió a correr Y salió a correr Ahora en el agua Solo hay dos bebés Muy bien Si tomas solo un rato Vas a entrar en calor, Mía No te olvides del bloqueador Dos bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría Y les hizo cosquillas Uno tuvo sueño Y salió a descansar Ahora un bebé Solo hay Un bebito jugando en la piscina Estaba un poco fría Está un poco fría Y le hizo cosquillas Pero alguien dijo Quien quiere helado Y salió del agua apresurado Chicos, les traje helado Mira lo que encontramos, bebé Juan Un mapa del tesoro Echemos un vistazo Uno, dos, tres, cuatro Estamos en una aventura en la playa Con nuestro mapa Estamos en una aventura en la playa ¿Qué es eso? Eso es un cangrejo Esto es lo que hacen Clac, clac, clac Tú también puedes hacerlo Eso es un cangrejo Esto es lo que hacen Clac, clac, clac Puedes hacerlo también Estamos en una aventura en la playa Vamos a divertirnos ¡Excelente! Encontramos el número uno en el mapa Buscamos el número dos Mira, bebé Juan Estamos en una aventura en la playa Con nuestro mapa Estamos en una aventura en la playa ¿Pero qué son esos? Esos son pájaros Esto es lo que hacen Aletean Aletean También puedes hacerlo Esos son pájaros Esto es lo que hacen Aletean Aletean Puedes hacerlo también Estamos en una aventura en la playa Vamos a divertirnos ¿Cómo vamos a cruzar? Oh Estamos en una aventura en la playa Con nuestro mapa Estamos en una aventura en la playa ¿Qué es eso? Eso es un bote Esto es lo que hacen Chapotean Chapotean Tú también puedes hacerlo Eso es un bote Esto es lo que hacen Chapotean Chapotean Puedo hacerlo también Estamos en una aventura en la playa Vamos a divertirnos Estamos en una aventura en la playa Con nuestro mapa Estamos en una aventura en la playa ¡Guau! ¿Qué es eso? Esos son peces Eso es lo que hacen Nada, nada, nada Tú también puedes hacerlo Esos son peces Eso es lo que hacen Nada, nada, nada Yo también puedes hacerlo Estamos en una aventura en la playa Con nuestro mapa Estamos en una aventura en la playa Vamos a divertirnos ¡Mira, bebé Juan! Trabajamos tú y yo Tú en tu auto y también yo Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando Es genial ¡Helado, helado! Conduciendo mi camión La campana suena hoy Vendiendo helados Ricos y coloreados Me encanta mi camión ¡Sí! ¡Sí! Conduciendo y reciclando Los envases voy separando Plástico o latas Vidrio también Se podrán usar otra vez ¡Helado! ¡Guau! ¡Mmm! Este por favor ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí! Trabajamos tú y yo Tú en tu auto y también yo Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando Trabajando y ayudando Trabajando y ayudando Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando es genial Todos trabajamos hoy Y aprendimos de otros Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando fue genial ¡Señor Dino! ¡Mami! ¡Dino! ¡Mami! Si manejando ves que estoy Mejor espera un rato Demuestra tus buenos modales Tú puedes lograrlo Es muy bueno esperar Saber ser paciente Mami te puede ayudar Si esperas suficiente Bebé Juan Al jugar junto a tus amigos Con ellos compartirás Será más divertido Ves que es bueno compartirles Muestras tu cariño Tus modales usarás Junto a tus amigos ¡Hola señor pececito! ¡No! ¡No! ¡No voy a ir! El letrero que está acá Debes respetarlo Las reglas cumplirás Hay que comportarnos Grandes, medianos o chiquitos Todos son amigos Y muy bien los cuidarás Es muy sencillo Mami, papi Un segundo mi amor ¡Mami! ¡Mami! Amor, ¿puedes esperar un poco? Bebé Juan ya te escuché Solo espera un rato Puedes mostrarme tus modales Tú puedes lograrlo Y esperar difíciles Pero necesario Puedes hacerlo Yo lo sé Siéntate a mi costado ¡Oh, Juan! ¿Me pasarías ese sombrero, por favor? ¡No, no! ¡Bebé no quiere! Si alguien te pide un favor Es bueno ayudarlos Ser amable es lo mejor Muestra tu buen trato Te gustaría ayudar Sé un buen hermano Contigo ella siempre estará Como tú vas a estarlo Y eso sería todo Gracias Bebé hambre Yum, yum, por favor A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Nos gusta salir a comer Disfrutarlo juntos Muy educado tienes que ser No hay que olvidarlo Con las manos no hay que comer Usa los cubiertos Y usa una servilleta después Tú puedes lograrlo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mis dientes hay que lavar No, 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 no Mis dientes no voy a lavar ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Muy limpio voy a estar Mírame cepillar Sí, sí, bebé Juan Ahora te bañarás No, 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 no No me voy a bañar ¡Oh! Sí, sí, bebé Juan Muy bien te va a sentar No, 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 no Yo no me quiero bañar Sí, sí, bebé Juan A tu muñeco verás De un salto se mete a bañar Pues grandecito está Sí, 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 mamá Me voy a bañar Muy limpio voy a estar Luego del baño tomar Sí, eso Sí, sí, bebé Juan Tu camisón de dormir No, 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 no Yo no voy a dormir Sí, sí, bebé Juan Muy bien te vas a sentir No, 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 no Yo no quiero dormir Sí, sí, bebé Juan Mira al rato rugir Un dinosaurio puede ser Con tu ropa de dormir Sí, 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 mamá Ya me voy a vestir Un dinosaurio yo seré A todos voy a rugir Sí, sí, bebé Juan Bien calentita estará Bien calentita estará No, 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 no A la cama no quiero entrar Ajá Sí, sí, bebé Juan Muy bien te sentirás Grande y fuerte crecerás Mira, bebé descansar Sí, 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 mamá Ahora voy a entrar Grande y fuerte voy a ser Y mi bebé también Sí, 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 mamá Un cuento hay que leer No, no, bebé Juan Mira la hora que es Sí, 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 mamá Un cuento para dormir No, no, bebé Juan Es hora de ir a dormir Sí, 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 mamá Un cuento nos puedes contar Y dormidos vamos a estar Al terminar Sí, sí, bebé Juan Un cuento les voy a contar Muchos dinosaurios sabrán Y luego tú dormirás Había una vez Un dinosaurio al que le encantaba Jugar con todos sus amigos ¿Estás listo, Juan? Hola, niños Bienvenidos a mi show de magia ¡Sí! ¡Tarán! ¡Guau! ¿De dónde salió eso? Popus, popus, pa! ¡Pu! Una papa, dos papas Haciendo una pila Observa cómo con mi magia Las papas se multiplican Una papa, dos papas Tres y cuatro Cinco papas, seis papas Siete y una más ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Mariposas! ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, cinco papas, seis papas, siete y una más. Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, cinco papas, seis papas, siete y una más. Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, cinco papas, seis papas, siete y una más. Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, en este gran truco de magia hay cien papas más. Y para mi último acto... ¿Qué está pasando? No lo sé. Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, cinco papas, seis papas, siete y una más. Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, cinco papas, seis papas, siete y una más. Una papa, dos papas, tres y cuatro hay, cinco papas, seis papas, siete y una más. ¡Hazlo de nuevo, de nuevo! De ninguna manera. ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh, no! Ok, chicos, tranquilos. Vamos a jugar al cubo que habla. Quien tenga el cubo puede hablar. Mientras, todos los demás esperan su turno. ¡Sí! Espero, espero, mi turno. ¡Sí! Hay que ser paciente. Escucho, escucho y aprendemos. Sí, sí, seamos pacientes. Ya, ya es mi turno. Todavía no. ¡Oh! No hay que interrumpir, no, no, no. Espero, espero, mi turno. ¡Sí! No interrumpo, no, no, no. Espero, mi turno. ¡Sí! Ahora te toca a ti. ¡Sí! ¡Mi turno! Espero, espero, mi turno. Hay que ser paciente. Escucho, escucho y aprendemos. Sí, sí, seamos pacientes. Ahora quiero yo. ¡Oh! No hay que interrumpir, no, no, no. Espero, espero, mi turno. No interrumpo, no, no, no. Espero, mi turno. Te toca a ti. ¡Gracias! Espero, espero, mi turno. Hay que ser paciente. Escucho, escucho y aprendemos. Sí, 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 seamos pacientes. ¡Espera, espera, tu turno! No hay que interrumpir, no, no, no. Espero, espero, mi turno. No interrumpo, no, no, no. Espero, mi turno. ¡Muy bien, chicos! ¡Tu turno ahora! Sí, mi turno, mi turno. Espero, espero, mi turno. Hay que ser paciente. Escucho, escucho, escucho y aprendemos. Sí, 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 seamos pacientes. Muy bien, chicos, lo hicieron muy bien. ¡Ups, no es mi turno! No hay que interrumpir, no, no, no. Esperamos nuestro turno. No interrumpimos, no, no, no. Esperamos nuestro turno. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno de decirles que estuvieron genial. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Increíble! ¡Sí! Un pirata se fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver. Adivina qué es lo que veo, veo, veo un tiburón que viene hacia mí, mí, mí. Un pirata se fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver. Adivina qué es lo que veo, veo, veo un pez raya saludando. ¡Sí, sí, sí! Un pirata se fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver. Adivina qué es lo que veo, veo, veo un delfín que hace ic, ic, ic. ¡Gracias! 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 ¡Hola niños! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Rema, 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 el bote navega río abajo Alegremente, con alegría, rema sin parar Rema, 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 el bote navega río abajo Una vuelta y otra más, ya no puedo más Rema, 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 el bote vamos en camino Se ve al rescate, te salvaremos, sí ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Esto es increíble! ¡Guau! ¡Sí! El puente flotante se tambalea, tambalea, tambalea Mucho cuidado hay que tener para no caer El puente flotante sube y baja, sube y baja, sube y baja Mucho cuidado hay que tener para no caer El puente flotante se tambalea, tambalea, tambalea Es muy movido y divertido, lo logramos Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Era un papi mojado y arriba, abajo ¡Papá, papado! ¡Oh, cariño! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Hay tantos animales hermosos en esta clase ¿Pueden nombrarlos? ¡Gatito, gatito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monito, monito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Perrito, perrito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Animalitos, animalitos, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Animalitos, animalitos, ¿qué les gusta? Jugar y bailar, jugar y bailar, es lo que nos gusta Entonces, ¿quién tiene el número uno? ¡El gatito! Gatito, gatito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Gatito, gatito, ¿qué te gusta? Tomar la leche, tomar la leche, es lo que me gusta Bien amiguitos, ¿quién tiene el número dos? ¡La tortuga! Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tortuguita, tortuguita, ¿qué te gusta? Lechuguita, lechuguita, es lo que me gusta Ahora, ¿quién tiene el número tres? ¡El conejo! Conejito, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito, conejito, ¿qué te gusta? Zanahoria, zanahoria, es lo que me gusta Muy bien, ¿quién tiene el número cuatro? ¡El mono! Monito, monito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monito, monito, ¿qué te gusta? Las bananas, las bananas, es lo que me gusta Ok, ¿quién tiene el número cinco? ¡El perrito! Perrito, perrito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Perrito, perrito, ¿qué te gusta? Mi pelota, mi pelota, es lo que me gusta Animalitos, animalitos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Animalitos, animalitos, ¿qué les gusta? Jugar y bailar, jugar y bailar, es lo que nos gusta ¡Hagamos ejercicio! ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Ojos, orejas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Buscaremos los huevos de pascua Huevos de pascua, huevos de pascua Buscaremos los huevos de pascua Vamos, vamos, vamos Los conejitos altos brincan alto Brincan alto Brincan los conejitos altos Brincan, vamos, ¿dónde van? Por el sendero los seguimos Los seguimos, los seguimos Los huevitos nos llevarán Verás, verás, verás Encontramos los huevitos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Encontramos los huevitos ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Mira, una pista Siguiendo la pista Los buscaremos, los buscaremos Los buscaremos por el sendero Los hallaremos ¿Quién lo hará mejor? Las canastas llenas están Llenas están, llenas están Las canastas llenas están ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Encontramos más huevitos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Encontramos más huevitos ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Danos tantitos Allá vamos, allá vamos Nos allá vamos El otro De a un buzón ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Mira, tenemos la misma cantidad de huevos ¡Sí! Entonces, ¿quién hará el juego? ¿Y quién encontrará la gran sorpresa? El bebé encontró la sorpresa La sorpresa, la sorpresa El bebé encontró la sorpresa ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Wow! ¡Encontraste el más grande, mi amor! Aprender a compartir es lo más importante ¡Hasta la sorpresa!